Vámonos a bailar esa noche, venga Vamos a evitarlos a bailar ese número, ese tema Toda la banda de Aclisco Puebla esa noche, venga Venga que retumbe bien perrón Ya llegó el violín, la maldita mugre Toda la familia Pérez, la gente de Aclisco Puebla Venga que retumbe bien perrón Vamos a la pista ¿Dónde está la banda Cumbia Mera esa noche, venga que retumbe bien perrón Sonido Ninja, ya presente Ya llegó Sonido Ninja La gente en la obra Y el Piojo, ya llegó el Piojo Ajá Y el Chobo López Vándele Chobo Venga para el Chobo, venga para el Chobo Con un chapazo bien perrón Chambaco Llegó Juanito Lai Violín de Paz Cachondote Con un chapazote esa noche Chambaco Ajá Llegó el saludito perrón Dice Pancho Martínez A pesar de los frotazos y vergazos Seguimos haciendo los pasos Llegó toda la maldita, toda la maldita Un re, un re, un re, un re, un re, un re Barrio Lake Toda la 27 Chamba Santana Chama Chema Llegó el saludito perrón P comida Lore Mayor League Olive Alejandro ve La Ella Ha Acá Angela Hasta que se los lleven La Calatana ¡Ajá! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Ajá! ¡Andrés! ¡Esta noche! ¡Esta noche el más champas! ¡El sonido de este reto y el pan de ron! ¡Chamba! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? ¡Venga a creer en donde se ve! ¡Venga a creer en donde se ve! ¡Venga a creer en donde se ve! ¡El sonido se rebue un paperron! ¡Obvio C! ¡No lo creo! Otras Dicen paixo partidos Llegaron los saludos Verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Representando a la bandita vingre Aquí donde quiera Llegó a ese famoso Chamba Yoki Cholo Ocadonis Santana, Cori, Piolica De Chema, Gordo Todos los que faltaron Toda la bandita vingre, vingre, vingre Vingre, vingre De con barrio Toda la 27 Cuartos primos Pasé y barrio Hasta para mi carnal Hasta el cielo Yo lo tengo, Santa Gloria Todos mis carteles caídos De paz del Yoki Todos los logrosos Allí en el cielo Todos los logrosos Todos los logrosos Todos los logrosos Chamba Ajá Siempre con el Bachalba El sonido que retoza el perro Adelé A unos En mi oreja En mi pecho y mi plantasón En mi cintura En mi cañón En que se mete con toda la mujer Lo mandamos al Pantión Atentamente Santana Chema, Perico, Pantanita Y el Angelito, Cholo Pinchos Llegó el Freddy Llegó el Todi Pantó esta por cajita Pantó esta por cajita Por un chaval Por un chaval En el club Los primos De paz El discurso El discurso El cielo Dios lo tenga Sante gloria Llegaron todos los banditos Primos Con un chambazo Perrón Otro cachito Otro cachito Otro cachito Vamos Vamos Llegó el sonido Perla negra La gente de Crisco Puebla Gallegó el Señor Perla negra Andrés Como el mancho Villan Traigo la sangre caliente La maldita Mónia hasta la muerte Antes que se le lleve Laca, Laca Lecombarrio Todos los 27 Todos los primos 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 de los seis La maldita De la familia Americana Gallegó el Jardín Eso Santana Chamaquitos Chema Forma Sabanazo Con Chepita Perro Con Chepita Todos mis carnales Allí en el cielo La maldita Un tre Un tre Un tre Primo De paseo La maldita Gran familia Mexicana Siempre con el macha Con un chapazo Perrón Chepa Que un bonita Rola Que un bonito Tema Toda la bandera Chepetora Palladora Toda la bandera Chepetora Ah, pero ¿Quién es ahora? Próximo viernes Aniversario de sonidos Desde Irlandia En este vivo hogar La panito live La champajanía Desde la urbe de hierro New York Pan, 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 pan hoy estén ya bailando en ese programa, queremos continuar vamos a continuar con más de los números, más de Semita, esta noche